¿Qué significa ser Otaku? Para mí ser Otaku significa muchas cosas porque Otaku como bien dije es fan en japonés y podría decir que puedo ser fan del anime, pero también puedo ser fan de jugar o puedo ser fan de coleccionar. Contaremos en esta nueva propuesta con la opinión especializada de un conocedor del tema. El escritor miembro de la UNIAC, Ian Rodríguez, director del sello Reina del Mar Editores de la Asociación Hermanos Aís. Este verano Perla Visón y la Asociación Hermanos Aís se unen en esta nueva propuesta juvenil que llegará a sus hogares todos los jueves a las 4 y 30 de la tarde. ¡Gracias por ver el video!